En este video te voy a mostrar cómo resolver Triángulo Mastercard aplicación no funciona problemas, así que vamos a empezar de inmediato. Si su aplicación Mastercard Triángulo no está funcionando como se supone que entonces hay algunas cosas que usted puede hacer para solucionar este problema. En primer lugar usted tendrá que comprobar si las últimas actualizaciones se han instalado. Para ello, abre la tienda de aplicaciones de AOS o Google Play Store y, a continuación, pulsa en el cuadro de búsqueda y busca la aplicación Triángulo Mastercard. Una vez que encuentre la aplicación si ve el botón de actualización en lugar de abrir entonces esto significa que usted tendrá que instalar las últimas actualizaciones. Así que pulse sobre el botón de actualización y espere hasta que se complete la actualización. Una vez que veas el botón de abrir una vez más solo tienes que pulsar sobre él y abrir la aplicación y ver si el problema se resuelve. Si sigue sin funcionar como debería, abre los ajustes del teléfono y pulsa en Aplicaciones. En el menú de Aplicaciones, busca la aplicación Triángulo Mastercard y pulsa sobre ella. Esto le llevará a su página de configuración. Ahora solo desplácese hacia abajo y en primer lugar pulse sobre la fuerza de parada a continuación. Pulse en Aceptar para detener la aplicación y luego pulse sobre la opción de almacenamiento para abrir el menú de almacenamiento. Si todavía no ayuda a continuación, pulse sobre los datos claros, así y luego pulse sobre el botón Eliminar y esto eliminará todos los datos de usuario para Mastercard Triángulo. Ahora, si abre la aplicación tendrá que iniciar sesión en su cuenta una vez más, pero la aplicación ahora comenzará a trabajar y ahí lo tienen. Así de fácil es resolver el problema de que la aplicación Triángulo Mastercard no funciona. Si usted encuentra este video útil asegúrese de golpear ese botón y suscribirse a nuestro canal si no lo ha hecho ya. También el anillo que la campana de notificación para no perderse otra actualización de nosotros. Gracias por ver y nos vemos de nuevo en el próximo video.